¿Quién te vende? ¡Hey tú! ¡Hijo de tu padre! ¿Ya compraste tu regalo del día del padre? ¿Aún no has pensado qué carajo le vas a regalar al ser que te dio la vida y paga tu educación? ¿Lo único que se te ocurre son esos regalos genéricos, baratos y pocos creativos como la clásica corbata o la caja de herramientas que todo el mundo siempre da para esta fecha? ¿Aún no has dado con ese gran detalle creativo y significativo que lo hará sentirse agradecido y orgulloso de tener un hijo como tú? ¡Pues nosotros tampoco! Pero como vivimos en un mundo materialista donde lo que impera es la opulencia y el quién da más ¡Te tenemos la solución aquí! ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¡Este paquete que tenemos aquí que te evitará las correderas de mañana en los centros comerciales! ¡El práctico paquete de focotón de presentes en panca para papá! ¡El pi, 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 pi! ¡El pi, 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 pi! ¡Es una compilación de todas las porquerías esas de regalos que siempre le dan a los papás! ¡Sólo que esta vez no se podrá poner bravo contigo porque lo que le vas a dar es lo que su mamá soñó que tu mamá tuviera! ¡Un paquetón! ¡Hijo! ¿Y qué traes ahí? ¿Eso qué es? No me digas que es una stripper, acuérdate que a tu mamá no le gusta que te traen esas cosas a la casa ¡No, papá! ¿Qué stripper de qué? ¿Pero y qué es entonces? ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! A ver... ¡Ah! ¡Hijo! ¡Es un pi, 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 pi! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Bótate, hijo! Digo, ninguno de esos regalos me gustan, pero como sé que te gastaste un billetón porque estamos en un mundo materialista de la... ¡Bueno, bueno, bueno, señor! Ya no estamos en quien te ve en internet. La caja esa trae el paquete clásico de una corbata con diseños tan empangas que jamás en la vida se lo haría. La va a poner una taza que dice papá número uno de esas que venden en la caja de los almacenes. Uno de esos perfumes que parecen caros porque la botella es bonita pero huelen como a medicina benzina. Una navaja suiza de tan mala calidad que va a causar un accidente garantizado. Un par de medias para agregar las 200 que ya tiene. Y todo esto viene adentro de una práctica caja de herramientas a la cual ya se le perdió todo lo que traía tal y como pasaría en dos semanas de uso. ¿Qué cuánto cuesta, dices? ¡Casi un huevo! Pero los de Varela... Yo desayuno dos huevos al día, son... Yo desayuno dos huevos al día, son... Puedes agarrar tu pi, 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 por solo $29.99. ¡Sí! Todo este poco de vainas da solo $29.99. ¿Por qué tan barato, dices? Porque aquí somos visionarios y hace un año conseguimos todo este poco de productos sin costo. Solo tuvimos que pasar por los basureros de las casas el lunes después del Día del Padre. Tenemos la bodega más llena que la cuenta de banco de la gente del CD. ¡Sube, sube, 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 sube! Así es. Aquí en Quién Te Vende somos como en la competencia. Sabemos sacarle el jugo a puro material reciclado. Llama ya y a tu papá, dale. Este regalo que está muy bonito. ¿Qué? Pensaba que nos íbamos a pasar de la raya haciendo una indecencia. Recuerda que esto no es guerra. ¡Chame! Ya. ¿Quién Te Vende? ¿Quién Te Vende? ¿Quién Te Vende? ¿Quién Te Vende?